Desde Tejerías, Estado de Aragua, se reportó emergencia producto de los estragos causados por las fuertes lluvias registradas la noche de este sábado 8 de octubre en el municipio Santos Michelena. Esto debido al desbordamiento de la quebrada Los Patos, situación que para el momento del reporte oficial por parte de las autoridades, habría saldo lamentable de dos personas que fallecieron y otra que aún no había sido localizada, motivado a las inclementes lluvias que se dieron en el estado de Aragua en las últimas horas, según lo informó Carlos Pérez Zampueda, viceministro para la gestión de riesgo y protección civil. A través de sus redes sociales, Pérez Zampueda precisó que funcionarios de la gestión de riesgo se encuentran desplegados en la zona. Rescatistas están en la búsqueda de la persona desaparecida, indicó. Además, otros realizan la evaluación de los daños. De manera extraoficial, se maneja que uno de los fallecidos es una fémina que habría sido arrastrada por la fuerte corriente. Para el momento del reporte oficial en la zona, no había energía eléctrica, lo que conllevó a las fallas en el servicio de telefonía e internet. Además de serios daños, sedimentos, árboles caídos y escombros en la zona industrial, casco central y barrio El Béisbol. Es parte de la crítica y lamentable situación acaecida en el estado de Aragua, producto de los torrenciales aguaceros que han venido afectando a varios estados de Venezuela. Seguiremos atentos para seguir llevándoles información precisa que se genere al respecto. Recuerda suscribirte al canal si aún no lo has hecho y comparte el contenido informativo que hacemos para ti. ¡Suscríbete al canal!